En octubre, Rusia quedó en choque cuando 12 de sus más célebres futbolistas fueron detenidos por agredir a dos personas distintas y puestos tras las rejas hasta el día del juicio. En la cárcel, uno de ellos jugó el partido del año. Para celebrar el día de San Valentín, en la prisión se organizó un partido de fútbol entre los presos y Pavel Mamá F marcó 7 goles, algo que por desgracia para él no podrá incluir en su alegato de defensa. Claramente, Mamá F nunca esperó que conseguiría en la cárcel su partido con más goles. Al menos un respiro entre los difíciles días que le toca vivir rodeado de barrotes, órdenes y la tensión de una larga condena.